Guaraní Antonio Franco se está preparando para lo que será una nueva edición del Torneo Federal A. Para ello, y con el objetivo de hacer un buen papel en esta temporada 2017-2018, su técnico Sebastián Tomatito Pena continúa armando el plantel, al cual ya sumó un total de 10 refuerzos, entre los que se destacan una de las últimas incorporaciones. Hernán El Zapito Encina, experimentado jugador del fútbol argentino, que entre otros tantos clubes pasó por Rosario Central, Gimnasia Grima de la Plata, Instituto de Córdoba, Olimpo e Independiente de Rivadavia de Mendoza, institución de la cual proviene. Estamos elaborando un físico para ponernos a punto para estar con el grupo, ojalá en una semana, si Dios quiere, pero bien, así que como te decía recién, contento de estar acá y ya poder elaborar con el grupo, ya esto también te atrapa. Creo que estoy en una etapa de poder seguir demostrando, de poder seguir aprendiendo, y ojalá que podamos demostrar. ¿El objetivo es el ascenso? Ojalá, es uno lo que pretende, uno vino para eso, pero creo, como te decía recién, creo que se puede demostrar partido tras partido y no apurarse.